El puto Shaggy, tengo una escopeta guardada para matarte como Maggy Tengo las piernas tocurtidas como Sanji Y tú vas a ir corriéndote como Bambi Ha llegado el puto Gran King El de siempre, el que se mueve como serpientes No me quema a mí el suelo, suelo batirme en duelo contra mejores en ti, así que muero Te acordabas como en Madrid pintaba ese muelle Creo que a ti ya te faltas fuelle ¿Qué coño me estás contando que eres el Gran King? A un republicano no le hables de reyes Inténtalo, saben, que yo te gano Y a un anarquista no le hables de leyes Inténtalo, saben, te estoy ganando Con mi ultimate te mato como en League of Legends Ello, ello no sabes lo que realmente es la anarquía Más María, más Malía Estar metiéndose sobre encima tuya Rima es normal que te escabullas Uf, ya, normal que huyas Normal que este flow ni lo puedas pillar, ni siquiera lo entullas Estoy escapándome haciendo parkour con el Jose de esos cuatro patrullas De esos cuatro patrullas, normal que las intullas Normal que hagas el salto de la grulla ¿Qué coño tú me estás contando un crío con metralletas de plástico Contra el ejército de los kazuya? Inténtalo, loco, saben, te estoy ganando Oye, normal que ni mi rima no las intullas Sabes que ahora mismo te puedo ganar Son mejores las mías, asúmenlo que las tú ¡Cámbio! Yo, kazuya, te estás enfrentando a Devil King Estás tonerfeado demasiado, Devil King Solo sirve si te compras el arma Más rap es puro, magma, más sintagma Son armas, el alma, te la pongo en cada minis Tu puta vida acaba aquí Acaba la fosa Porque estás preparado ya muerto como una osa ¡Cámbalo, saben que ahora mismo a dónde van! Porque saben, Sagi, ahora llegas a la cima Saben que ahora mismo está en mi disciplina Me has hablado y pareces Fukushima Inténtalo, tienes un aliento radiactivo Saben, vengo programando a ese tibor Que me estás contando, loco, saben que te lo estoy haciendo Y tu corazón nos loto sus latidos ¡Tiempo! ¡In the time! ¡Te haces un ruido, hombre! Vale, tenemos al Kairi, tenemos... No, al absurdo espectáculo de los pulpos Y a Sagi, en tres, un, dos, en uno ¡Ha pasado el absurdo espectáculo de los pulpos! Vale